vamos a ir viendo eso también así que de momento vamos a esta partida vamos a ir en la jungla contra un graves que está bastante bien o sea graves sigue estando fuerte no no tanto pero porque en el ser un poco la maestría que con graves se abusaba mucho pero lo que acaban de generar ahí fue un poquito el graves de principalmente el de línea más que el de el de jungla sigue siendo bastante bueno principalmente por la pasiva de esto que empuje a los niños y que por tanto no recibe daño lo cual es una pena porque yo recibo todo el daño y nada me lo tengo que aguantar pero no pasa nada ya mi nivel 6 es un poquito más fuerte que el de graves en la team fight o al menos en un 2 de 2 un 3 de 3 que ya lo saben que el nivel 6 de google mete daño pero no mete tanto o sea que un nivel 11 es donde si mete mucho daño y eso hace que graves con todo su kit en nivel 6 sea más fuerte pero con la utilidad que prestas con la r eso te es un poquito mejor en ese 2 de 2 en ese 3 de 3 y nada un poquito hay que tener cuidado con con el cc maokai y blitzcrank y el daño de corte no hay que confiarse tampoco que por ahí puedo ser muy rápido pero eso no significa que me vaya a tirar de cabeza a la base del equipo rival simplemente porque puedo no voy a partir con machete por dos motivos el primero porque el mana actual de wukong es un desastre que ya lo ven que tengo una barrita muy chiquita 260 con estos puestos de mana no no va bien y también porque no espero que graves vaya a hacer una invasión temprana entonces no no voy a tener que estar luchando contra él como para que valga la pena partir con el machete así que simplemente nos pillamos aquí el talismán y ya después superaremos rápidamente a esto no es mala idea sacar esto tampoco a sacar el skirmisher pero prefiero a stalker definitivamente tal vez contra campeones que invaden mucho o que necesitas tener visión de su jungla una evelyn un glissing un eliz te pueda servir el trackers pero si no usualmente voy con stalker eeeh ulki dice que cuando le ganqué eeeh oh claro que es cierto osea tengo que esperar principalmente al al minion torreta porque iba a quedar mucho más expuesto pero pero tenéis que tener cuidado porque cuando yo voy a llegar aquí en top también va a llegar grace y si mao me tarjetea a mí voy a recibir mucho más daño la lissandra tiene daño pero lissandra es muy fuerte en nivel 6 antes de eso simplemente aporta utilidad pero no mucho no mucho más que eso entonces claro hay que ver si están 50% de hp obviamente que tenemos ventaja pero si van a estar ambos en qué sé yo 80% de hp y en condiciones parejas simplemente a poner un poco de presencia osea no no hay necesidad de generarle tampoco tanta presión a mao porque naturalmente lissandra le debería sacar un poquito de ventaja de aquí y quitear la jungla que esto es algo que en general uno no le presta mucha atención porque con campeones que usualmente uno juega dentro de la meta la verdad es que ni se nota pero en campeones como google pues así no quiteas en la jungla no vas a tener luego hp para nada y eso lo van a ver si no hago este kiting simplemente pierdo la jungla suelta uy bueno para mí tengo graves acá no no me voy a matar y no voy a tomar de galletita tampoco así que buen intento por parte de graves no ya se fue no no me va a invadir aquí de nuevo osea podría es cierto pero no no tiene mucho que conseguir ahora ya no sé por qué está peleando lucia no nunca se enteró que grave se estaba invadiendo y que bueno alistar vino a pulir eso ah voy a ir directo ya que grave se tuvo que ir base y va a tener que seguir por su azul si quiere venir a pelearlo aunque no tengo smite tengo tengo mejores condiciones para pelear contra él pero por lo mismo lo primero que vamos a hacer es dejar la guardia es un poquito más lento esto pero da igual prefiero tener la visión ahí para saber si graves entra como no tengo smite ahora sí me lo va a robar si es que viene y asegurar esto que es lo importante no no voy a caer algo y sandra tiene guarda así que debería alcanzar a prevenir cuando venga a grace y bueno seguro que me está dando un par de consejos aquí de jugarle a map pero no estoy leyendo porque no de cáncer y si tiras bot ahora que es un buen momento estoy esperando a tener si no tengo decoy aquí voy a recibir demasiado daño de las bujillas ahí y eso me imposibilita el poder gankear que es lo que quiero no no sólo quiero gankear sino que también quiero pelear bueno voy a ir a vivo seguramente mao se va a ir ya no tiene por dónde quedarse no voy a conseguir nada con esto bueno voy a botarle la guardia acaba de guardiar aquí creí que maos iba a ir directo pero eso viene caminando a la línea what no te creo maos se devuelve a dejar ese guard debería haberse ido mucho antes ese mao a la base pero no pasa nada simplemente se queda un poquito por la visión nada tres galletitas y salimos por botón así que bien grace no ha conseguido nada con ese gan que en la jungla y bueno irelia va bastante bien considerando que va contra un corte o sea aquí qué pasó con él no no sé qué está pasando con él con nuestra potley pero esa ventos tiene muy complicado me ha pasado bastante cuando tengo un lucen en mi equipo y van contra una vain pues la vain los revienta tal vez vayan a ir a hacer el dragón van a ir con mao y graves y no no me quiero meter ahí es cierto que puedo llegar a robarlo pero no tengo bot lane en este caso para defenderme y irelia está contra un corte entonces aunque irelia venga siempre va a llegar más tarde que corte no está muerto grace no te vas a salvar de éste no mi equipo quiere seguir peleando aquí no no es buena idea what what o no supe qué pasó ahí exactamente no no quería pelear acá no era bastante obvio pero no no quería hacerlo ya alguien me pinguió yo solo sí era una muy mala idea bueno me pinguió lisandra ya había dicho que era una mala idea pero si me quismo a pinguiar yo me voy a meter así que nada era un poquito obvio porque claro tenía el lock down de maoka y el de blitz y venía llegando corte así que nada hay que tener un juego con esa vain porque le sacó mucha ventaja a mi bot lane y por ahí están jugando bastante mal lisandra no va mal pero ahora sí quedó bastante atrás con eso la mao sacó un kill de una sis y eso obviamente que le va a dar ventaja a mao así que vamos a ver qué tal así que vamos a ver qué tal mmm 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 dante poli también wazuk bienvenido gracias por estar acá que no te había saludado oh vale voy a tener que tirar el smite no no quiero regalarle a grace un ah está muerto muy bien jugado por alistar ahí no sé por qué lucen está llorando por alistar está bastante pendiente de las invasiones entonces no sé exactamente por qué llora al menos lo que yo he visto de alistar está muy bien mmm ya lo he dicho o sea eso no va a motivar a que alistar quiera jugar con más con lucia no quedarse más en la línea no me voy voy a anunciarle a lisandra está pidiendo ayuda ahora porque es nivel 6 y ahora es cuando hay que caer arriba así que ahora voy a ir acá voy a salir directamente por la línea antes de que salga el rojo y a caerle a mao que con esto me compro botas y tengo un mejor alcance tengo un poquito de delay pero no pasa nada mmm ya en parte por los estudios y porque tenía que hacer trámites y varias cosas entonces no había tenido como mucho tiempo y bueno porque también tenía un poquito como desordenado el horario o sea uy luisandra que te tienes que salvar aquí tírate R tírate R bien bien jugado por luisandra ahora se tiene que tirar R se tiene que tirar R en sí misma para ganar tiempo no no tengo flash bueno aguantó muy bien luisandra aquí ah no me lo quería robar ya voy yo no me lo quería robar pero no no estaba seguro de si mao iba a tener daño para matar a luisandra o no entonces no me quise arriesgar tampoco no voy a hacer el red aún porque no veo a Corki es cierto que tengo este ward pero se va a ir entonces si invade Corki con Graves estoy muerto porque tienen mucho daño Corki puede ir a ver y do base a buscar vigiles puede estar con la botlane haciendo el dragón pueden pueden incluso venir a esperarme por aquí a invadir como no tenía visión era mucho mejor hacer una ruta un poquito más larga pero no regalar este más que nada porque me va a hacer faria así que vamos a ver que tal que nuestro equipo todavía va bastante bien pero ok porque no tiene cleans no tengo un poquito de eso entonces de repente no sé exactamente qué pasó en algunas jugadas voy a ir top de nuevo y voy a ir por acá porque lo más seguro es que este Butch esté guardeado aquí voy aquí voy aquí voy hay Mao que no te escapas porque soy muy rápido jajaja la gente después me pregunta para qué sirve la maestría pues bueno se lo llevó el red no te creo me voy a decir uy Lissandra va a caer abajo bueno no pasa nada no hay heraldo para nosotros era mejor hacer el heraldo que seguir peleando ahí abajo pero bueno si ha visto una buena jugada a lo mejor le puede resultar con con ese teleport pero no sé yo creo que era mejor asegurar el heraldo y bueno ahora sí alcanzar ya que mi equipo está muerto pues tengo tiempo para para revisar bien el chat vamos a pillarnos estas botas nos vamos a pillar esto y vamos a cambiar de trinket soy nivel 8 me falta un poquito para nivel 9 así que todavía no vamos a cambiar a al otro trinket a este mmm veamos eh santibáñez me preguntó que qué opinó de la final del EK con Isurus pues Fome la verdad no estuvo muy entretenido eh creo que ambos equipos tenían el potencial para haber hecho un un mejor espectáculo pero no sólo por la calidad de de los equipos que tienen calidad sino porque creo que deberían haber hecho una una mejor propuesta y creo que por ahí eso le le falló un poquito ya no me han visto acá pero se me va a ir el red y es posible que venga graves en camino y lissandra no tiene teleport ojo con eso y y mao es muy posible que sí lo tenga pero es bueno es bueno porque el equipo oponente está tan confiado que que esto nos permite poder forzar una pelea aquí por ejemplo muy bien doble kill para Lucian que va perfecto y yo alistar muy bien jugado mmm no no sé por qué ha estado reclamando lo vuelvo a repetir o sea no no sé por qué ha reclamado tanto Lucian contra Alistar todo lo que he visto de Alistar han sido buenas jugadas pero nada a lo mejor yo no estoy en la línea muy bien jugado ahí por parte de lissandra atenta al invade y a seguir a y a seguir a como corresponde a a graves así que bien jugado ya me voy a dar la vuelta sé que no tiene guarda por acá Corky pero no tengo R así que por ahí no va tan bien tampoco o sea voy a entrar me pide 9 segundos no pasa nada voy a esperarlos no vale la pena así me voy a preguntar si quiere el blue a Irelia si se hubiera alcanzado Irelia a tener el reset podría haberlo stunado ok así que bueno vamos a ver qué tal qué tal por aquí veamos Paul ya había dicho que mao ha jugado bastante mal bueno si no no han tenido su mejor partida mao definitivamente uy voy a esperar a que tiren esa pink no gracias alistar que está chequeando que no no hay adición por este lado mmm voy a empezar a hacer el recall no no vale la pena arriesgarse tanto aquí uy debería haber una guarda más por parte del equipo rival el problema es que la usión está ya voy a tener que salir pero porque tenía el exhaust encima nada bien jugado el equipo igual bot no tiene exhaust y eso fue worth eh bot no tiene exhaust así que good job porque ahora vamos a estar en mucha mejor condición para poder forzar el siguiente dragón porque ellos no van a tener ese exhaust así que nada ahora sí oráculo eh me voy a pillar otra pink para el varón o sea perdón el dragón muy importante no no dejar de de comprar guardas durante toda la partida chicos muy importante ahora son más baratas hay que aprovecharlo paquete ojo con eso ahí está el paquete de corky todavía faltan 30 segundos para el dragón así que hay tiempo o sea puedo aquí hacer el red uy se murió lisandra ah ya voy a ir pero no creo que alcance a llegar ah no creo llegar voy a marcarlo igual pero el problema es que aquí al subir por tratar de buscar este kill me va a costar seguramente el dragón ah esto es tratar de adivinar a donde se fue mao o sea ya lo había dicho el equipo oponente va a ser el dragón así que nada dragón es la segunda vez que sigo yup segunda vez que sigo los calls de lisandra y no son buenos en general no suelo hacerlo pero en esta partida estoy siguiendo todos los calls de lisandra aunque no valga la pena así que nada bueno mi equipo logró frenar el dragón está muy bien gracias equipo porque si no yo lo había regalado en el momento en que yo dije bueno voy a perseguir a mao a ver si es que tal vez puedo sacarle un kill estaba muerto no bueno hay una pinca acá eehm y ulti decía que ahí mao había estado jugando bastante mal eehm que tenía mejores opciones en la en las jugadas anteriores y si seguramente vamos lisandra había que intentar o sea valía la pena fue bueno que que no no pudiéramos conectar el resto de skills porque eehm estaba grace y el daño que íbamos a recibir ahí bajo la torre era muy grande pero vamos 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 que sumado no tiene escape ah bueno van a pillar aquí a a alistar hay que venir a ayudarle bien bien lisandra muy bien jugado aquí ahora si equipo me voy al dragón no 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 eso es el tanque osea valía la pena iniciarlo ahí porque estaba solo y eso no sabría la posibilidad del dragón pero ahora que que se ha muerto el resto del equipo y que ellos no tienen smite no no hay motivo para para en este caso ir a perseguir al tanque osea tenemos un dragón gratis y no hay motivo para no hacerlo tiene un poquito el smite ahí de memoria no no estaba mirándole mucho el hp al al ítem osea al dragón perdón ojo con eso pero bien osea estaba más pendiente aquí de lucian en medio que que del hp del dragón y por ahí a veces pierdo objetivos simplemente por no no prestarle la atención que corresponde así que bien jugado eehm pacama tengo que acercarme de repente porque me pone los los nombres en azul y como el fondo lo veo en negro acá no no leo bien pero si eh pacama dice aguanta en los primeros camps ese pokemon si te refieres a wukong pues si aguanta osea te puedes hacer 3 campamentos sin mucho problema lo que pasa es que te quedas sin mana ese es el gran problema de wukong osea cuando le dieron mana a todos los campeones se los dieron a todos virtualmente menos a el osea hasta nivia recibió sus 50 extra de mana perdón que más o menos ehm y de ahí no se le ha tocado entonces ha ido cambiando la meta han ido buffeando y nerfeando otros campeones cambios de maestría pero la verdad es que una meta de tanques no no le va bien y eso sin recibir como nada de ayuda de amor por rito obviamente que que no no le hace bien a Uton pero no está tan mal tampoco voy a irme al azul voy a irme al azul y no no me voy a quedar aquí porque no tengo visor está lisandra en top no sabía donde estaba maoba no lo sé lisandra tiene tp en caso de hay pelea acá en el momento en que vi que iban a agarrar a la lista ahora voy a pelear no tengo que venir acá porque el equipo oponente va a chisel no no le hubiera tirado el smite lo mataba no con el smite lo mataba y no quise smite vale no 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 le quise tirar el smite porque greek y cork iba a reaccionar mucho antes y y dije bueno para que mejor lo guardo por si grave se manda por ejemplo en el counter en gage o algo no pero nada a ver lo hubiera matado no le llegó el tru dama chelis uy el equipo por que están allá mmm creo que alcanzo a llegar a ver si muy bien muy bien jugado el equipo lucha ahora vamos por la torre como siempre que consigues ganar una teamfight objetivos objetivos es lo más importante en la anterior fue dragón en este es torre o sea siempre tratar de conseguir algo más que solo kill 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 es cierto puedes terminar una partida que se yo 24 pero pero si no no sacas torres no consigues dragones no sacas un varón no vas a terminar nunca la partida el equipo oponente te va a hacer un ace minuto 50 va a sacar varón y te va a ganar entonces es importante eso o sea siempre ir por objetivos así que vamos a ver que tal esto como decía primero ultear a vain y a mao o sea si hay una teamfight tu objetivo como wukong va a ser tratar de ultear a la mayor cantidad de gente posible luego meter daño y por qué porque cuando estás iniciando con wukong tú lo que quieres aprovechar es el knock up de la r tiene un pequeño delay por ahí pero es más que suficiente para poder iniciar una pelea y luego vas a tener daño de sobra solo con la r nivel 11 y 16 para acabar con el can o sea la idea es tratar de agarrar al carry a su support al usualmente al mid lane también que lo puedes pillar por ahí cerca dependiendo del campeón de cómo se paran etc y luego usar tu r para salir por los tanques por ejemplo si tienen un lockdown bastante grande como este yo voy a tirar mi error inicialmente por vain y graves corky y luego blitzcrank mao kai para salir si hace falta porque el equipo oponente mete mucho daño y no sé si voy a estar en condiciones de aguantar ese boost entonces prefiero iniciar a cuatro miembros del equipo rival que tengo daño de sobra porque luego entra lissandra luego entra lucian luego entra irelia y ya se murió uno y luego simplemente utilizar mi error para escapar en este caso atacar a su front lane que son mao kai y blitzcrank y también impedir que en este caso el equipo oponente consiga un 1x1 o algo similar bueno ya lo vio un pequeño tiene ese pequeño delay en donde alcanzo a activar la R pero no alcanzo a bueno me voy a tener que ir pero soy muy rápido para irme esto es una de las mejores cosas de de wukong actualmente bueno irelia tiene stun así que vamos a ir con todo por esa lane bien jugado 50 drape voy a marcar el dragón por si acaso está todo el equipo aquí en top y fue bueno porque conseguimos dos kills en solitario aprovechando que lucian está abajo o sea mmm no hay que salir aquí traque ahora va a save drake porque quiero asegurarlo ya lo he dicho mi función como la jungla es asegurar este tipo de objetivos y aunque podemos sacar una torre lucian ven el dragón eh podemos sacar un par de kills si no hay objetivos esto no sirve de nada esa es la idea y bueno daño ya tengo o sea con esto ya tengo bastante baño ya lo he dicho se sentada de esta muy bien en la jungla desde que cambiaron warrior que dije que estaba bien no no ha cambiado eso voy a matar esto eh voy a ir directo por el dragón el equipo oponente va a seguir en top así que me voy a quedar por aquí o sea haciendo solo el dragón que no pasa nada que me lo puedo hacer solo pero hacerlo antes de que el equipo el equipo rival en este caso vaya a alcanzar ir base y responder el dragón por eso no matar el cangrejito ahora lo puedo matar ya de vuelta uno mate el cangrejo como prioridad cuando quieres tener vision cuando quieres tener un buen posicionamiento para una team fight en este caso como todo el equipo oponente seguía en el card listop no iba a haber team fight para como para tener que asegurarlo y por tanto era mucho mejor asegurar el dragón buen flash por parte de realizar estaba evaluando si si era necesario o no pero si claro porque venía saliendo todo el equipo rival y si se comía ese gancho aunque se tirara la R iba de todas formas tener que tirar el flash y nada le aseguraba que una vez que lo agarraran iba a poder salir así que bien hecho como siempre es mejor quemar un flash en pánico que uno a veces se ríe porque son graciosos pero es mucho mejor un panic flash que que un death flash o sea es mucho mejor tirar el flash de pánico que luego morir y no haber alcanzado a tirar el flash o parecido bueno no veis que no te salvas y ahí está smite para Corky también para poder asegurar en situaciones normales no me hubiera lanzado contra la frontline que en este caso eran el support y el tanque pero sabía que sus cabis estaban tan atrás que que no se iban a poder quedar y bueno sabía que como ellos estaban tan bajitos iba a poder meterle daño de sobra para tener la maestría y en este caso llegar por todos los carries y directamente en este caso para matar también a Corky ya termino siendo un ace pero porque en esta partida estoy 10-1-10 bastante fed y con eso sé que puedo tirarme de cabeza sobre el equipo rival ahí me voy vamos a pasearnos por el rojo que ya sale el de nosotros no, no, no vale la pena quedarse o sea es cierto que podemos llegar a sacar un kill pero recuerden que van a salir todos los carries juntos entonces no, no vale la pena vale me voy a ir por el bot no, no, no no Irelia o sea está bien puedes sacar kills pero hay que quemar demasiado no, no tengo mana todavía para el combo y y para mí no vale la pena o sea tengo mejores opciones en este caso como asegurar objetivos que es simplemente ir por un kill que de nuevo o sea es un kill que puede funcionar que está bien porque fue un free kill pero que no, no te consigue nada o sea Irelia con ese kill tiene 300 más de oro pero para hacer nada claro no estamos sacando torres no estamos asegurando varo en nada lo que está haciendo Lucian es más valioso en estos momentos para asegurar la partida que sacar ahí el kill en Bain además es una Bain que ya lleva 6 muertes o sea que tampoco está haciendo mucho daño no es como que vaya que se yo 24 y que tú digas ya ok hay que matar a Bain porque luego con Bain muerta puedes hacer otras cosas en esta partida no, no es el caso y bueno ah ya tengo ah no sé si ya tenía los 45 de CDR de CDR creo que sí me voy a pillar un Death Dance que si no me hubiera pillado una Yung pero la verdad es que no me fijé ah veamos tengo 10 por las runas 10 por esto y 20 por Black Cleaver ya tengo mis 40 de CDR voy a tener que venderlo no, no me gusta tener CDR de sobra y aunque Death Dance es un buen ítem prefiero armar una Yung ah bueno también es un problema que tengo ahora o sea todo lo que me compre la verdad es que me va a dar CDR mmm no, podría armar un Deathman si incluso ya no va a venir más pero me voy a terminar el Death Dance primero hay un guardia en ese bicho no, voy a salir porque no no quiero recibir tanto daño o sea está bien que que pueda tanquear pero ah, ya estaba esta guardia ah, ilusión creo que se solea Vayne ah what? no, no, se la hizo Vayne ah, se la hizo Vayne no, no se si alcance a llegar a ella no, no tengo rango de momento no, no llego o sea, podría haberlo intentado pero no, no merecía la pena o sea, solo por un kill de nuevo kill sin objetivos no no, no me parece que valga la pena en ningún caso mmm ya, estoy salvificado no, deberíamos salir simplemente aquí ah, bueno meterle un poquito de daño ahí pero no no, no deberíamos quedarnos le voy a tirar el smite a Mao para asegurarme que no, no pille a Alistar no, y salió bastante bien porque justo Alistar tiró el flat no, no estábamos coordinados ni nada pero era un poquito lo que ameritaba en la jugada así que, bien hecho me voy a pasear un poco aquí por el varón y claro mucho trinket azul que son cuatro entonces siempre te vas a encontrar con guardas en en objetivos si es que no no los estás revisando por eso siempre en este caso ir negándole la visión al equipo rival en una partida como esta donde ellos no están limpiando mucho la visión porque no tienen nada nadie tiene trinket rojo ni nada solo azules hay que estar pendiente de aquello y bueno, voy a seguir armando el death dance pero esto no es lo más óptimo o sea, aquí tengo 10 de CDR extra por las runas que que no estoy aprovechando porque ya los tengo o sea, si fuera una build normal aquí estaría armando Tiamat y y me faltarían esos 10 de CDR que completaría con YUMO con Death Dance pero en este caso los tengo por el ítem de Jumbo Corky está abajo puedo llegar a entrar acá voy a marcarlo pero si llego voy a llegar tarde uy no, no se quien salvó a quien ahí la verdad no, Irelia no, no te vas a escapar a ver, yo me voy ya he hecho mi trabajo y me voy mi equipo voy a ir a tirar la torre bueno, lo devuelvo mientras Corky sigue abajo así que ha sido yo bien hecho ahí deberíamos asegurar el varón pero voy a salir por el draw voy a salir por el azul de ellos azul de ellos vamos a perder la torre en bot que no pasa nada un equipo puede ganar ya podríamos haber ganado en realidad deberíamos haber ganado faltaban 10 segundos no, no pasa nada debería haberme quedado no, no, no alcanzo a llegar a la foto bien jugado equipo uy, cuidado, cuidado, cuidado que si se pone una pelea aquí va a pasar esto y a lo mejor no creo que alcancen a defender no, no van a alcanzar porque los minions ganan pero podrían que queden bien hechos y bueno, sí Luciano no sé por qué estuvo flameando toda la partida ya lo he dicho muchas veces o sea, a lo mejor es porque tal vez tuvo un mal día qué sé yo tuvo a lo mejor algún problema o algo no, no lo sé exactamente pero pero bueno son cosas que ocurren así que nada 2-1-2-0 está mal no está nada de mal solo ese solo ese bueno vamos a darle honor a nuestro equipo igual oh, ya lo he dicho no no me agradan las actitudes de insultos así que no le voy a dar honor a la alusión pero no lo voy a reportar tampoco solamente porque a pesar de que insultó bueno, intentó igual jugar con el equipo o sea, una cosa compensa a la otra por un lado claro, insultó mucho a Alice pero por el otro también agrupó y su jugar con el equipo ahora bueno tiene 10 una participación de 10 kills casi la mitad de Blitz menos de los kills de Irelia menos que Gysandra y bueno no alcanzo a tener ni ni la mitad de lo mío no, tiene daño no, lo siento Luciano no, no me agrada la gente que insulta así que nada lo he dicho ya siempre que lo hago es para que le llegue alguna notita reflexione y no, no lo sigas eh que no es la idea